El soldado Luis Santiago Hernández Francisco admitió en declaración que rindió en el juzgado octavo que ingirió cinco caguamas y luego a bordo de su automóvil propició un choque. Intentó huir y chocó dos veces más hasta que fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública. Los hechos comenzaron en la calle 42 con 103A donde el militar causó el primer choque. Siguió hacia el centro de la ciudad pero en el trayecto de nueva cuenta colisionó, la última vez en la calle 73. Fue acusado de daño en propiedad ajena y ataques a las vías de circulación. Por los daños a los tres vehículos se quejaron Luis Alberto Sánchez Canto, Miguel Ávila Méndez, representante de empresa y José Uc Borges. Los daños ascienden a cerca de 30 mil pesos. El acusado, nacido en Tuxpan, Veracruz, casado de 29 años, admitió los hechos y pidió se le fije una fianza. La información y las imágenes son de Rudecindo Ferraez García. ¡Gracias!